... Somos 13 jóvenes que hacemos grabados sobre jícaras, pintamos inspirados de cuentos, leyendas que hemos escuchado de los padres, los abuelitos, hoy todos juntos somos una voz que significa un mensaje de paz a través de la pintura. Cada pincelada, cada combinación de color, es el sonido del ave que canta, de los montes, es una palabra en mixteco hasta mostrar una imagen. Voy a empezar el viaje a Croacia y llevo la voz de los abuelos, las danzas, la música, para que personas de otro continente puedan saber que existe la cultura mixteca, existe pinoteca de Don Luis, existen los grabadores mixtecos.